Hola, en distintos puntos de la provincia mucha gente buscando la dosis refuerzo o tercera dosis contra el COVID. La proximidad de las vacaciones, estamos además en medio de lo que son las fiestas entre Navidad y Año Nuevo, la posibilidad de reunirnos, el deseo de estar al aire libre tal vez no y de no perder las libertades que tenemos frente a lo que estamos conociendo en el país como el avance de la variante Ómicron, el crecimiento de los contagios. Bueno, todas estas cuestiones pueden estar justamente conspirando o confluyendo para que haya un gran deseo por parte de los mendocinos de conseguir esta tercera dosis de refuerzo. Y ayer que se habilitó este periodo o esta ventana más corta de cuatro meses, lo que generó es una cantidad de gente volcándose a los vacunatorios. ¿Qué piden desde el gobierno? Paciencia, porque hay vacunas para todos. A solo 24 horas de haberse flexibilizado el intervalo de vacunación anticoronavirus, entre esquema completo y dosis de refuerzo, los centros de inmunización del Gran Mendoza se vieron desde muy temprano colmados de gente esta mañana. Hicimos una recorrida con los distintos equipos periodísticos del 7 y la verdad es que lo que encontrábamos, por ejemplo, en el vacunatorio de Ciudad que está en la Federación de Vox, es una gran cantidad de personas esperando para vacunarse. Vamos a compartir la primera de las notas. ¿Qué significa este refuerzo para ustedes? Y, tranquilidad. Tranquilidad. Para usted, para toda la familia. Y sí, sí. Señora, hace mucho está esperando, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Y más o menos unos 45 minutos. Bien, ¿va rápida la fila? Ahora sí. Ahora sí, hay más movimiento. Sí, 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 está bueno ahora. ¿Está de acuerdo con este refuerzo? ¿Qué opina al respecto? Absolutamente de acuerdo. Es la salud, hay que priorizarla. Me parece que fue como desorganizado largar a todo el mundo, digamos, nos largamos todos a vacunar. No es una cantidad de tiempo muy importante la que hemos tenido que estar. Bueno, precavida, digo, porque trajo la reposera. Sí, perfecto. Y el agüita, consultándolo con mi médico, que hay que ponérselo sin lugar a duda. Me vine en bici a recibir la dosis. Claro, bien, bien. ¿Y hay que hacer mucha fila? ¿Hace mucho estás esperando? Hace bastante, hace una hora y media, hasta la vuelta de la cola. Es una cuestión de conciencia social, el vacunarnos y el mantener todas las dosis para poder estar bien. Es parte del sistema. Mirá, la nota que ustedes deberán hacer, a mi entender, es la falta de criterio para ordenar a la gente. Porque tener a toda esta gente dos horas esperando, arracimados, con este tipo de variante que tenemos, con nada de distanciamiento. La cola llega hasta... ¿Dada la vuelta a la manzana? Toda la vuelta a la manzana, sí. No sé qué ha pasado hoy. Estamos buscando al último de la fila. ¿Quién es el último, señora? Parse de paciencia. Y sí, es extraordinario, porque tengo las otras dosis y la verdad que nunca tuve que esperar ni cinco minutos. Y ahora está a una manzana de poder colocarse la dosis. Sí, a unas cuantas horas. De todas maneras, apenas leí la información que ya estaba disponible a partir de los cuatro meses, así que acá estoy. La señora, la nota de nuestro compañero Pablo Gamba, allí en la Federación Mendocina de Vox. Y también hubo otro equipo de periodistas de Noticiero 7 en la zona de Maipú. Exactamente, en el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui. Y ahí también muchísima gente, fila, espera, pero por el otro lado el alivio de poder colocarse la tercera dosis. Allí estuvimos en el Estadio Ribosqui. Se vio una situación similar con testimonios de encargados del centro y los ciudadanos que pidieron e iban por la tercera dosis para escudarse de esta nueva variante, la Omicron. Indudablemente que el efecto Omicron ha dado muy fuerte en la gente y la gente, por supuesto, se está cuidando porque sabe que vacunado va a tener por lo menos una protección que no va a ser una enfermedad grave. Eso es importantísimo. Y la gente ha entendido que la vacuna es la solución o la gran parte de la solución por la enfermedad. Estamos día a día, estamos pasando los 2.000, 2.500 y hoy día creo que pasamos los 3.000 pacientes. Abrimos esta mañana el vacunatorio y va con más de 1.000 personas esperando. En una cantidad de gente así demoran más o menos 45 minutos, una hora, desde que llega hasta que se van. Todavía siguen apareciendo pacientes con primeras dosis. Entonces eso es lo que hay que decirle a la población. Hagamos un esfuerzo todos, vacunémonos todos para tratar de que no tengamos problemas porque a veces una persona no vacunada nos genera un foco epidémico. ¿Viniste a vacunarte? Sí, sí, sí. ¿Qué te toca? ¿El refuerzo? La tercera dosis. ¿Venís contento, venís con alegría, venís con esperanza? Totalmente, sí, totalmente, tranquilo, tranquilo. Llevo más de dos horas. ¿Más de dos horas? Sí, más de dos horas. Bueno, pero es importante. Es importante, sí, sí. A vacunarse. El refuerzo. Cuatro meses llegó con la segunda, ahora vamos con la tercera. Es importante, ¿no? No, importantísimo. ¿Te da esperanza, te da seguridad? Sí, para eso está en la vacuna. Bueno, mamá ya vacunada y hijo por vacunar, ¿qué edad tiene? Nueve. ¿Qué le toca de segunda? La segunda dosis. Y, campeón, ¿cómo estás? Bien. ¿Tenés un poco de miedo o nada de miedo? Nada. ¿Te parece importante tener las dos dosis? Sí. Abuelo y nieta a vacunarse, ¿qué dice el abuelo? ¿Con ganas? Sí, sí, con ganas. Hay que seguir. ¿Todos se van a vacunar? Sí, ya estamos todos vacunados. Hoy es un día así atípico porque la concurrencia de la gente ha sido de manera masiva, pero bueno, le decimos a toda la población que igual sigan concurriendo para que avancemos con la vacunación. Dosis hay, hay vacunas. Bueno, es importante esto que decía la señora, ¿no? Federación de Vox, Parque Venegas, Centro de Salud 1 y 2, la Muni de Guaymayén, Tupungato, Tunuyán, San Rafael, Malargue, Alvear y les prestamos 1.500 dosis a PAMI y así seguiremos sin parar. A pesar de todo y de algunos, hoy realizaremos la capacitación sobre la incorporación al calendario de la segunda dosis de la vacuna contra la varicela. Es algo que también comentaba hace algunas horas Iris Aguilar, desde el 2 de enero, la vacuna que va a estar disponible de manera gratuita y obligatoria también. Pero es importante lo que publicaba hace 6 minutos, no menos importante lo otro que compartíamos, y tiene que ver justamente con la reposición de las vacunas. Por favor, paciencia, ¿por qué? Porque ha sido tanta la cantidad de gente que se ha volcado a los distintos puntos de vacunación que lógicamente en algunos se terminaron las vacunas, pero no es que se terminó el disponible de vacunas, se termina la remesa que había en ese lugar y lo que se está haciendo es hacer la reposición. De todas maneras, es también muy valioso que todos nosotros estemos con la disponibilidad y el deseo de ir a colocarnos las vacunas, ¿no? Es la única forma que tenemos hasta ahora disponible y a la mano para frenar la pandemia. Otro punto importante para destacar, la labor, la tarea de todo el personal profesional, principalmente los enfermeros, ayudantes, colaboradores que están en cada uno de los centros de atención contra el COVID en la provincia de Mendoza. Lo que sucedió ayer, centros que entre comillas se vieron desbordados porque mucha gente, o mucho fuimos ayer luego de que conociéramos la información, de que luego de los cuatro meses de cumplido el esquema, vacuna 1 y 2, podíamos recibir la tercera dosis o dosis de refuerzo. Mucha gente fue y se atendió a todos, atendieron a todos los que iban llegando hasta que decidieron en algún momento cerrar las puertas porque si no iba a seguir durante toda la noche. Por eso es para destacar la labor de todos los enfermeros, la tarea que está llevando adelante el personal de salud. Exactamente, lo que tenemos para decir también es que hay otros puntos habilitados, muchos a lo largo y a lo ancho de la provincia, que por ahí hay que buscar también los lugares alternativos como pueden ser centros de salud, hospitales. En un ratito también Juli Chaver nos va a estar contando sobre este tema porque por ahí vamos todos a los puntos más tradicionales y es cuando se genera en poquito tiempo una gran cantidad de gente y por eso colapsa, porque hay un tiempo real en el que las personas pueden llegar a realizar su tarea, que es ir colocando las vacunas. Lo que estaba pasando recién en el Río Bosque y lo que estaba pasando también recién en la Federación Mendocina de Vox y te vamos a mostrar con Julián Chaver en qué otros lugares están vacunando del Gran Mendoza para que mucha gente a partir de mañana pueda asistir a otros sitios y no muchas veces tener que esperar dos o tres horas haciendo la cola determinada para vacunarse. Están vacunando en muchos lugares del Gran Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!